Se viene el padre Rolando Ernst con un pedido solidario. Buenos días, buen provecho, si es que los puede tener. Porque el domingo pasado, el domingo pasado, he leído, como siempre lo leo, el litoral. El litoral en la página de locales, en la página 15, aparece esto. Tiene 10 años, padece una enfermedad ósea y necesita una prótesis de 20.000 pesos. 20.000 pesos no es nada hoy en día. Sin embargo, el padre y la madre no tienen obra social, ni tienen trabajo tampoco. Por eso necesitan eso y necesitan recurrir a la caridad pública. Fíjense, la madre es la que se mueve, ¿no? El dato, Joaquín, este niño que se llama Joaquín, es un paciente correntino del hospital pediátrico Juan Pablo II. Pero las intervenciones quirúrgicas que necesita son complejas, por lo que se las realiza de manera gratuita en el Garrahan de Buenos Aires. Tienen que viajar a Buenos Aires, estarse allá unos días, la madre con el hijo, buscar pensión, pagar la pensión, etcétera, etcétera. Entonces, dice la madre lo siguiente, cualquier monto que puedan darnos, darnos, ¿eh? O sea, regalarle, aunque sean 20 pesos, o 10 pesos, o 5 pesos, o 200, o dos. Bueno. Cualquier monto que puedan darnos, por más chico que sea, nos va a estar ayudando a poder darle una mejor vida a Joaquín. Su mamá pide y destaca que su hijo tiene una vida completamente normal. Normal es la vida de Joaquín. Y fíjense una cosa, va a la escuela y está en quinto grado, con 10 años. Con 10 años está en quinto grado y tiene 10 años. No puede hacer deportes, eso sí, o tampoco puede correr, para no lastimarse. Pero es un chico muy maduro, que pese. Y va a la catequesis de la parroquia de San Juan Bautista, me informan acá. Quienes quieran colaborar con la familia Olmedo, que se llama Olmedo, el chico, llevará, es Joaquín Olmedo, llevará entonces los aportes. Hay una cuenta del banco acá, que figura al pie de la televisión, de la programación. O bien, comunicarme por teléfono con 42, 52, 55, 43. 42, 55, 43. O bien al 15, ese ya me llove, al 15, 40, 47, 92. Llamé, me dio ocupado, llamé otra vez y me dice, hola señor, sí, cómo no. ¿Hablo con la mamá? Sí, hablo con la mamá. Y me dijo, ¿qué tal va la campaña? Bien, me dijo, pero de todos modos, bueno, yo le voy a mandar también lo mío. ¿Va a venir usted por acá? No, no, no salgo a ningún lado, no puedo salir porque no puedo caminar. Ah, bueno, bueno, vamos. Déjelo acá, yo le voy a dar al portero. Y ya se lo he dio al sagristán para que cuando vengan a buscarlo, el nombre de ellos, le haga firmar y listo. Joaquín Olmedo, 10 años. Y tiene la enfermedad que se llama osteocondromatosis. Qué difíciles que son los médicos para poner el nombre de las enfermedades, ¿no? Y se refiere a osteo desde los huesos. Un sobrehueso que le sale por todo el cuerpo. Tuvo no sé cuántas operaciones ya el pobrecito. No quiero hablar más para dar más lástima. Pero sí quiero tocar su bolsillo, señora, señor. Gracias.